¿Qué es la modificación del acuerdo de discusión? 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 ¿Qué es la modificación del mismo? Antes no. ¿Cómo es posible que se llame un acuerdo de comisiones unidas que, entiendo porque no lo he visto, o corríjanme, no viene firmado por el senador Gracia? Si viene firmado por el senador Gracia, pues por supuesto que es válido que se ponga a consideración. Antes es totalmente, no solamente inadecuado, me parece que es violatorio del reglamento.